En el marco de la Cumbre Mundial para el Cambio Climático, COP16, el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero Arroyo, firmó con los presidentes del Banco Mundial, Robert Zuelik y del BID, Luis Alberto Moreno, financiamientos por 1.100 millones de dólares, además de un memorando con el Banco de Japón para la Cooperación Internacional para el financiamiento de proyectos verdes de infraestructura. En este marco, anunció la creación del primer fondo de capital privado en el país, enfocado a proyectos medioambientales. Su objetivo es aumentar la disponibilidad de capital en el sector del medioambiente por medio de diversos esquemas de financiamiento. Por lo anterior me enorgullece anunciar que nos encontramos próximos a lanzar un fondo verde de capital privado con aportaciones del Fonadim, del JVIC y del BID. Este fondo de capital privado es el primero que se estará lanzando en México con el fin de invertir en sectores enfocados en el mejoramiento del medioambiente. Este acuerdo confirma la confianza por parte de las instituciones de la Banca de Desarrollo de Japón sobre la política económica y ambiental instrumentada por el Gobierno de México al tener acceso a fuentes de financiamiento no tradicionales. Los acuerdos firmados por México reconocen las políticas y acciones de vanguardia de México contra el cambio climático.